En qué estaría pensando Messi, minuto 3, los dos equipos comienzan a tantear el terreno y siguen en la etapa de reconocimiento del rival, aún sin llegadas. Minuto 5, gran atajada de caballero ante un tiro cruzado de Perisic, se salvó Argentina. Minuto 8, Croacia tiene la bola e intenta más que Argentina, Messi aún no se mete al partido. Minuto 10, segunda llegada de peligro del equipo croata que la defensa argentina detiene con nervios. Minuto 11, Intena Argentina con pases largos al área pero sus delanteros no alcanzan a rematar. Minuto 13, primera jugada de peligro para Argentina, Messi puso un gran pase a profundidad que luego Salvio manda al área pero el remate se estrella en un defensa y es tiro de esquina. Minuto 15, choque fuerte entre Rakitic y Encho Pérez, el árbitro dice que no hay tarjetas. Minuto 18, el arquero croata se metió en un lío y Argentina tuvo la oportunidad de crear peligro. Minuto 19, ahora es Willy Caballero el que se estaba complicando en la salida, el árbitro marcó falta a favor de Argentina. Minuto 21, huy, centro de Acuña que llevaba dirección de gol y se estrella en el travesaño. Minuto 25, aún no encuentra su estilo de juego Argentina y se ven nerviosos con la presión croata a la salida. Minuto 26, gran jugada del Kun por la banda que la defensa termina sacando a tiro de esquina tras un centro. Minuto 28, Messi toma el esférico pero no logra encontrar a sus compañeros, manda un centro sin destino que el arquero toma sin problemas. Minuto 29, la que se acaba de comer Encho Pérez, el jugador argentino se encontró con un rebote con el arco abierto y la mandó por un costado. Minuto 32, Mandukic, se abecea solo y la manda afuera, no encontró una buena posición para efectuar el remate y lo mandó por un costado. Minuto 35, duro golpe que se llevó Mercado al disputar un balón con Rebic. Entran las asistencias médicas, minuto 39, primera amarilla del partido. Es para Rebic, minuto 42, el partido no le gusta Sampaoli y pone a calentar a sus hombres de ataque, minuto 45, se agregan dos minutos más. Termina el primer tiempo. Nada para nadie y 0 a 0 al descanso, comienza la segunda mitad, dato, caballero ha tocado el balón más veces, 22 que Messi, 20, minuto 50, amarilla para Mercado por detener el ataque croata. Bien amonestado. Minuto 52, se viene el pipa, Higuaín será el primer revulsivo de Sampaoli, minuto 53, gul croata, gul de Rebic. Willy caballero comete un grandísimo error y le regala el balón a Rebic que no perdona. 1 a 0 para Croacia, minuto 54, ya está Higuaín en el campo, el que salió fue el Kun Agüero, minuto 55, pavón al partido, salvió a Bandona en campo. Minuto 56, primer cambio de Croacia. Sale el autor del gol, Rebic, y entra Kramaric, minuto 58, amarilla para Mario Mandzukic. Minuto 62, Argentina no reacciona y le quedan 30 minutos para empatar el partido si quiere seguir con vida. Minuto 64, se viene a la cancha Dybala, minuto 66, cerca Croacia del segundo, Mario Mandzukic hizo mover las redes pero por un costado minuto 67, amarilla para V. Rasalico. Minuto 68, último cambio de Sampaoli. Sale Encho Pérez y entra Paulo Dybala, minuto 71, primer remate de Dybala que pasa por encima del arco de Subasic, minuto 73, no encuentra por donde el equipo argentino. Intenta pero sin crear mucho peligro. Minuto 77, menos de 15 minutos para que Argentina anote el gol que les permita seguir con esperanza. Minuto 80, Gulaasu de Modric y mata a Argentina, increíble disparo de fuera del área del croata que no alcanza el arquero argentino, la cara de Messi lo dice todo. Desencajado el argentino, no muestran carácter ni ganas de darle la vuelta al partido, minuto 85, amarilla para Otamendi por anti-fair play. Le pega un balonazo a Rakitic, quien estaba tirado en la cancha, minuto 86, amarilla para Marcos Acuña. Los argentinos están perdiendo la cabeza, minuto 89, buena jugada Argentina. Disparo de Meza cruzado pero se cruza un defensa croata para detener el disparo mandado a tiro de esquina, minuto 91, esto es un desastre. Gol de Rakitic y esto ya es goleada, 3 a 0 el partido. Argentina muy cerca de quedar fuera si no se dan las combinaciones necesarias en la jornada 3 termina el partido. Argentina 0 a 3 Croacia, desastrozo el torneo que ha hecho Argentina, ni Messi pudo detener la caída del equipo albiceleste, en esta nota, Mundial de Rusia 2018 Argentina Croacia.